DJ Chichi Hace tanto tiempo que preciso hablarte de mi de esta tristeza que llevo y no puedo evitar ya te escribí tantas cartas y nada pasó pues mi mensaje de amor no te conmovió hoy te he enviado unas flores que corten el jardín tan solo con la esperanza que te acuerdes de mi ay si las flores pudiesen hablar gritarían te amo si las flores pudieran decirte como te quiero yo ay si las rosas llevas en recados a los enamorados cuanta gente tendría en el mundo más suerte que yo Dios permita que ocurra el milagro y que las flores te pierden en ti es mi amor que yo te estoy pidiendo y que me hará feliz hoy te he enviado unas flores que corten del jardín de mi casa con la esperanza que me quieras mujer ay pero mami si yo te quiero porque no lo dices que tú me quieres que tú me adoras hoy te he enviado unas flores que corten del jardín de mi casa con la esperanza que me quieras mujer para ti para ti para ti para ti nada más te he enviado estas flores y sabrás que te quiero mujer hoy te he enviado unas flores que corten del jardín de mi casa con la esperanza que me quieras mujer Dios permita que ocurra el milagro y que las flores te pierden en ti es mi amor que yo te estoy pidiendo y que me hará feliz la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias por ver el video.